Cuando un amor nos obliga a decir adiós nos lastima Y más cuando se quiere más todavía Nos duele aceptar esta maldita realidad Pero ni modo así en la vida Cuando un amor nos obliga a decir adiós nos lastima Y más cuando se quiere más todavía Nos duele aceptar esta maldita realidad Pero ni modo así en la vida Y como por ejemplo cuando me dijiste Que ya no me amabas, que no me querías Me sentía a morir pero le pedí a Dios Que me diera fuerza pa' aguantar mi vida Y es hora de que no me puedo reponer Porque todavía me está sangrando la herida Y es hora de que no me puedo reponer Porque todavía me está sangrando la herida Cuando un amor nos obliga a decir adiós nos lastima Y más cuando se quiere más todavía Nos duele aceptar esta maldita realidad Pero ni modo así en la vida Y como por ejemplo cuando me dijiste Que ya no me amabas, que no me querías Me sentía a morir pero le pedí a Dios Que me diera fuerza pa' aguantar mi vida Y es hora de que no me puedo reponer Porque todavía me está sangrando la herida Y es hora de que no me puedo reponer Porque todavía me está sangrando la herida Y es hora de que no me puedo reponer Porque todavía me va bien Fijsters Veintiuno tenía chalito, le tocó la mala suerte Cuentan que de muchachito, le encantaba tronar cohetes Que al poco tiempo no eran de juguetes La capital no dormía, si andaba el plebe despierto Fino Chaná te traía, de Arturo buen elemento Salió igualito, igualito que el viejo Al estilo de aquel hombre, sentado en una hielera Cuando lo traes en la sangre, cual es la opción que te queda Darle hasta que tope y sea lo que Dios quiera Claves, radios y frecuencia eran parte de mis días Me atuve a las consecuencias, sabía donde me metía Siento vivir, muy recio la vida La tierra come algo bueno, a ver si no le hago daño La última yo se las cuento, correspondieron mis brazos Y cae a la tierra donde al fin descanso Todo lo que diga sobra, al fin ya estoy en la banca Ojalá sirva mi historia y agarre el rollo la raza No hay nada como la familia y la casa Al fin ya estoy en la banca El rancho de la tuna de allá les traigo el corrido Humilde y muy sencillo de quien les voy a contar Con los pies en la tierra para no hacer tanto ruido Aunque por las alturas siempre le ha gustado andar El empezo de abajo trae escuela de los grandes Y como grandes volaban cuando había que chambear La vida da mil vueltas eso ya está comprobado Jamás imaginaba que mi vida iba a cambiar Enemigos no estuve porque amigos fueron muchos Alegre y mujer y algo discreto pa' trabajar Con esto en un negocio así fue reconocido Yo sé que la vida es una y la supe disfrutar De Sinaloa a Durango recorrí con mis aviones Entre cerros y pinos siempre me gustaba andar Enraicé por la ruta recorrí a toda la sierra Esa de Badiraguato, también la de Cozalá Y somos los del Barranco La vida es muy bonita pero la muerte no avisa Me fui sin despedirme como los voy a extrañar Hoy me tocó perderla cuando menos lo esperaba Hoy las tragedias pasan sin poderla remediar A mi hermanito César te encargo a mi madrecita A mis hijos tan queridos nunca los voy a olvidar Por si tienen la duda en que línea andaba yo Fue la del chaparrito y muchas cosas me enseñó Sé que muchos amigos como piloto aviador Mi gracias primo Dani siempre estuviste al millón Fuiste de mi confianza por ser un hombre derecho Por recuerdos tan bonitos cuando vivo estaba yo Me voy a me despido de todos mis camaradas Esteban fue mi nombre siempre me han de recordar Ondado en una cena repartiendo toneladas Porque esa fue mi chamba no se los voy a negar Agarren los instrumentos Pero de un grupo norteño Y jalen el acordeón Para ponerme contento Simplemente son los gustos Que alegran a este ranchero Con el gusto que yo traigo Se alegran los tecolotes Pero el venado se espanta Y no se arrima el coyote Porque cuando yo hago fiesta Se baila toda la noche Amanezco en la pisteada Y me les pelo pa'l cerro Y le doy un paco enlazo Al macho que monto en pelo Me les pierdo entre veredas Ay antes acá te duermo Así es mi compadre Armando Licores y el del espejo Hay que gastar los billetes Pa' que no vuelan a viejo Con la pluma saco cuentas Y apodo que me pusieron La vinata de la casa Directo del boletomo De la marca chacaleño Hay suficiente pa' todos Pa' que se les moje el pecho Y no sufran por antojo Llevo recuerdo grabado En ranchitos de colotes Pero mucho más me acuerdo De mis viejitos tan nobles Que no me dieron riquezas Pero me hicieron bien hombre Música En la historia de mi vida Señores aquí les cuento He sufrido mil caídas En este mundo embustero También muchas alegrías Aquí sigo y no me quejo Con todas mis amistades Me gusta vivir el momento Así me ven disfrutando Con la banda o con orteño Con mi amiga María Unlado Me relajo y me divierto No defrauden mi persona No se me porten corrientes Que el dinero que yo gano Fue con sudor de mi frente De amistad es lo que vale No porque traigo billetes Y ahí te va güera Hasta Bairaguato De su grupo Los del Barranco ¡Claro que sí! Llevo marcas en mi cuerpo No lo digo por mis rayas Son cicatrices del alma Esas traigo más marcadas Cuando tocaron mi sangre Toda mi vida cambiaba Y aunque no soy un artista Hasta en serie se he salido El papel de Teresita En la del desconocido Saludos hasta Guamuchil Al Cholobago Al Cholobago mi amigo En Juliacán, Sinaloa Tierra que me vio nacer Cuna de puros valientes Mujeres, las hay también Tey Torres lleva por nombre Para muchos doble T En mil cosas me gasto el dinero A mi modo lo voy disfrutando Porque de este mundo traicionero Nada es nuestro Tan solo es prestado Y vivir a lo grande yo espero Que mi Dios no lo tome a pecado Los amigos los guardo en el pecho En el alma mis grandes amores Ellos son quienes de mi vida han hecho Como soy con aciertos y errores Pero hay que conocer el derecho Que en el mundo tenemos los hombres Yo que tanto dinero he ganado Mas no crean que he guardado fortuna Porque mucho también me ha costado Pa' brillar como el sol y la luna Es por eso que hoy vivo gozando Esta vida que tan solo es una Los que guardan bienes materiales Se merecen todo mi respeto Pero me atreveré a preguntarle Cuanto gusto le han dado a su cuerpo Y como es que han pensado llevarse De este mundo sus miles de pesos Yo que tanto dinero he ganado Yo que tanto dinero he ganado Mas no crean que he guardado fortuna Porque mucho también me ha costado Pa' brillar como el sol y la luna Es por eso que hoy vivo gozando De esta vida que tan solo es una No crean que he ganado Yo que tanto dinero he ganado Me ha costado Si sospechan en tu casa que conmigo andas paseando Dile que me estas queriendo y que me ves de vez en cuando Esta noche vengo a verte, llevo a trueno que haiga en rayos Y me voy a medianoche cuando ya canten los gallos Nada me importa que haga frío, que llueva otro en él Si estoy contigo ni la muerte me acobarda Tú ahí me esperas, me esperas esta noche Me das mil besos y aunque se nos venga el agua Música El retrato que me diste va conmigo a todas partes Música Música Si la milpa no se pierde, muy pronto nos casaremos Música Pero no te olvides prieta que a la noche ahí nos vemos Música Nada me importa que haga frío, que llueva otro en él Música Si estoy contigo ni la muerte me acobarda Música Música Tú ahí me esperas, me esperas esta noche Música Música Me das mil besos y aunque se nos venga el agua Música 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 Mira que cariño, hoy me están tomando Recuerdo que antes ni me conocían Música Música Amigos y mujeres, y unos familiares Me atrevo a decirles, que hasta se reían Música Desde mi vestuario, si me emborrachaba Nada me quedaba, nada me quedaba Porque no tenía Música Y por ahí decía, ese está perdido Es flojo y borracho Y se me escondía Música Música Llegaba a los bailes, era el hombre feo A quien invitaba, no me acompañaba Música Música De pies a cabeza, todas me miraban Pero no bailaban, estaban cansadas Música Pero todo cambia, ahora cuando tomo Dicen anda alegre, todos me acompañan Música Soy muy buena gente, y de las mujeres Ni pa' que les digo, pa' que se los cuente Música 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 Que chulos ojos tiene mi prieta, bonitos modos, que chula mujer Música Aunque soy pobre, soy muy borracho Así me quieren, porque sabe querer Música No se que siento, por esa prieta Con su boquita, flor de un rosal Música Aunque en el mundo, hay muchas prietas Pero no a todas, las quiero por igual Música Música Ay que martirio, cuando me acuerdo De los besitos, que ella me dio Música 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 De su boca tan misteriosa Nunca en la vida, jamás la olvido yo Música 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 No se que siento, por esa prieta Con su boquita, flor de un rosal Música Música Aunque en el mundo, hay muchas prietas Pero no a todas, pero no a todas Pero no a todas, las quiero por igual Música Ay que martirio, cuando me acuerdo De los besitos, que ella me dio Música 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 Es un Mercedes Biturbo, es un E63 El que corre 360, es un de la MG, por carretera al muchacho En uno de esos lo ves Nomás el ronquido se oye, cuando le acelera el gas Es un avión por la tierra, parece que va a volar Le gusta jugar con él No lo alcanza el Federal De la Baja hasta Jalisco, recorre varios estados Dicen que para relajarse, el estrés anda tirando Y en los mejores lugares Los Verdes anda gastando Y cuando andé por el aire, en su avión particular Como le gusta lo bueno, pues bien equipado está Su cerebro y celulares No dejan de trabajar Hay palabras, seriedad, respeto y mucha humildad Del rico hasta el más pobre Su mano la estrecha igual A como lo tratan, tratan Educado es para hablar Es buena gente el muchacho De muy noble corazón Le gusta ayudar la gente Y pues mal lo ayuda Dios Una cosa no perdona Que le paguen con traición El pariente lo acompaña En una que otra ocasión Porque el muchacho lo aprecia Dicen que bien le cayó Al del Mercedes Vitorbo Pues al que le canto yo Yo no le guste ... Música Por más vueltas que doy al asunto, no he logrado obtener la respuesta Porque el dinero cambia a la gente, que al igual salió de la pobreza Con un peso se creen más que el pobre, y los hace perder la cabeza Música Para qué pisotear al humilde, si todos vamos a donde mismo Si al final lo seguro es la muerte, para qué andar con ese cinismo Rico pobre nos hacemos polvo, para todos el hueco es el mismo Yo por eso gozo lo que tengo, y hoy en vida me lo estoy gastando Para qué cuidar tanto en la vida, si al final otros salen ganando Porque cuando se te llega el día, no saben ni quién va a aprovecharlo Esta vida si la he disfrutado Y me he dado gustos que he querido, he gastado en caballos y carros Y viajado por donde he querido, y los vicios más grandes que tengo Son mujeres, parrandas y vino Mi trabajo me ha costado hacer, la fortuna que tengo en mis manos Siempre que alguien me ha necesitado, no la pienso en echarle la mano Saben que siempre cuentan conmigo, mis amigos, también mis hermanos Nunca olvidaré de donde vengo, ni lo mucho que le he batallado Cuando puedo visito mi rancho, allí están mis viejos adorados Allá en mi Sinaloa querido, es donde está mi ranchito amado Empecé con unas letras Ya hice sílabas, palabras Y me colgué mi acordeón, también le armé esta tonada Y a veces me entiendo yo Me escucha quien quiere o no Grabe es el primer renglón Y el corrido es pa'l señor Y son las primeras letras Nació y el nombre completa Coro se hizo en la familia En su apellido termina Inteligente y valiente Hombre nacido en Durango Como la gente de Villa Todo real, nada es mentira El cerro de la ventana Otrerito y barranchito Un aguacima dio sombra Y en la mina nace un niño Conoció la hierba buena Los derrumbes y sierritas Donde quiera se metió Los que el quiso los quería Destapado, encapuchado Si es muy frío, muy caliente Siempre al frente un coronel Con su ejército mediente El bajito de estatura Pero cuando dio la orden Fue con firmeza y franqueza Que llegó hasta las alturas Supo muy bien ser ranchero Aunque vivió entre praderas Supo distinguir muy bien Frechas, caminos, veredas Por Bolivia y Colombia Por México y sus estados Pa' trabajar codiciado Y por los gringos buscados En la perla se le extraña Su gente sigue en campaña Allá por Guadalajara No han descuidado la plaza Si hay en Canela, Durango Siempre te están recordando El ángel que tú dejaste Desde arriba está cuidando